Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis, y hoy os traigo un nuevo capítulo de la serie de reviews completas de mods. En esta ocasión os traigo la tercera parte de la review completa de AlexMobs, uno de los mejores mods de animales. Si no habéis visto las partes anteriores, os recomiendo que os echéis un vistazo antes de ver esta. Hoy veremos un total de 19 animales nuevos, comenzando con la gaviota y llegando al calamar gigante. La review la estaré realizando en la versión 1.18.2 del juego, y como siempre os digo, en la descripción del vídeo podréis encontrar el link del mod con todas sus versiones disponibles. También os recuerdo que, aunque durante el vídeo iremos dando algunos crafteos, a la hora de utilizar el mod siempre tengáis instalado Justin of Items para conocerlos todos. Y bueno, dicho todo esto, comenzamos. Las gaviotas son aves de tamaño medio que podemos encontrar en biomas de playa. De ellas destaca su habilidad para robar comida de la mano o incluso de la barra del inventario. También recogen y comen cualquier comida que esté en el suelo. Por suerte solo pueden robar un ítem en periodos que van de 1 a 3 minutos, por lo que aunque sean algo molestas, no representan una amenaza. A pesar de ser un pájaro algo molesto también puede ser útil. Si llevamos un mapa de un tesoro enterrado en la mano secundaria y le damos una cola de langosta, la gaviotas se sentará justo encima del tesoro. Muy útil para localizar tesoros enterrados. Las gaviotas se pueden reproducir si las alimentamos con bacalao crudo. El Frost Stalker o Acechador de Escarcha es un cazador considerado un depredador definitivo, que podremos encontrar en los cristales de hierro de los biomas de picos helados. Es hostil hacia cualquier gaga que pueda considerar su presa, pero su objetivo favorito es el Tuskling. Cuando caza toma una postura vertical y toma velocidad, forma grupos rodeando a su presa antes de atacar. De este modo el grupo de Frost Stalkers es capaz de confundir y derrotar a grandes presas. Si resultan heridos en un combate lo que hacen es agitarse para quitarse los cristales de hielo de su espalda. Estos cristales salen disparados pudiendo infligir mucho daño y pueden recuperar estos cristales al entrar en agua. También son capaces de forma natural de congelar el agua que pisan haciendo que el agua sea un mal escenario para luchar con ellos. Al derrotarlos es posible que suelten su cuerno, que se puede utilizar para caftear un casco que al llevarlo equipado hará pensar a los Frost Stalkers que somos uno de ellos. A pesar de llevar el casco, si cometemos algún error como atacarlos, se volverán en nuestra contra. La única forma de criarlos es llevando el casco y dando carne a cada uno. En biomas cálidos sufren un efecto de debilidad y sus cristales de hielo se deshacen. El Tuskling es el antepasado perdido del Hogling del Nether, y al igual que ellos, se sostira hacia cualquiera que entre en su territorio. Vive en biomas fríos y planos y atacará cualquiera que se acerque, aunque no le seguirá muy lejos. Si nos acercamos demasiado nos atacará con sus grandes cuernos lazándonos por los aires. Aunque es muy hostil, es posible poner una silla de montar y subirnos un poco hasta que nos quite de encima. Al igual que sus descendientes del Nether, les encantan las setas. Podemos hacer que se calmen dándoles setas marrones y se pueden criar con setas rojas. De vez en cuando las crías de Tuskling pueden excavar y sacar setas marrones de la tierra. Hay rumores que dicen que los Piglins solían utilizar los de montura de las batallas equipándoles Hogshows para mejorar la montura. Estos Hogshows pueden encantarse con encantamientos iguales que los de las botas. Los Tusklings equipados con estos zapatos se convierten en una poderosa montura. Los Leviatanes son reptiles de magma gigantes cubiertos con rocas negras que podemos encontrar en los lagos de lava del Nether. A pesar de su apariencia intimidante, son pacíficos y tratarán de huir si les hacen daño. Se puede montar y controlar si les equipamos una silla de montar y una tachuela de estradelita. En la silla caben hasta 4 pasejeros y las tachuelas permiten controlar el rumbo del viaje. Al equipar ambos objetos es muy poco probable que los Leviatanes huyan y se sumarjan en la lava. Los Leviatanes también son conocidos por ser uno de los mayores depredadores de mosquitos carmesí. Lo que hacen es salir a la superficie y expulsar un humo especial por su cabeza y espalda, que atraerá a estos insectos para posteriormente atacarlos. Sabiendo que viven en lagos de lava, uno puede pensar que el agua sea dañina para ellos. Realmente lo que ocurre es que al entrar en contacto con el agua se solidifican en una forma más fuerte de obsidiana. Estos mobs se pueden criar con larvas de mosquitos carmesí y se pueden curar si les damos Magma Cream. Los Cosmows son criaturas neutrales y bastante enigmáticas que podemos encontrar raramente paseando por las zonas exteriores de las islas de Lend. Es realmente difícil clasificarlos ya que son una mezcla de pescado, molusco, artrópodo y más. Lo único que se sabe es que su comida favorita es el bacalao cósmico. Este pescado se puede encontrar nadando en bancos de peces debajo de las islas de Lend o bien podemos obtenerlo situando un bacalao dentro del cápside de un enderiofau. Aunque este pescado es tóxico, a estos mobs les encanta y podemos hacerlos su amigo dándole muchos. A diferencia de otros mobs, el Cosmo aún no nos defenderá en un combate, pero sí que se preocupa por nosotros. En caso de caer de una isla de Lend al vacío, el Cosmo vendrá a salvarnos recogiéndonos en medio de la caída con su boca y llevándonos a tierra a salvo. Esto hace que se convierta en un compañero ideal para la exploración en Lend. También se puede criar si damos a dos de ellos bacalao cósmico y podemos curarlo si le damos fruta coral. Los tucanes son aves coloridas de pequeño tamaño con un gran pico. Se pueden encontrar en árboles de biomas de jungla y los hay en una gran variedad de colores. Estas aves pasivas tienen una gran afinidad por frutas de todos los tipos. Si le damos una fruta de cualquier tipo existe la posibilidad de que el tucán plante con su pico una semilla del árbol de la fruta que le hemos dado en el mundo. Por ejemplo, con una manzana plantará un roble y con una banana un árbol de la jungla. Si le damos una manzana dorada se transformará por poco tiempo en un tucán dorado y plantará semillas mucho más rápido. En caso de darle una manzana dorada encantada alcanzará una forma especial en la que no hay que darle semillas para que plante. Estos se pueden reproducir si les damos huevos. El lobo amelenado es un canino pasivo algo extraño que se encuentra exclusivamente en la sabana. A pesar de su nombre no es ni un zorro ni un lobo. Es una especie frugívora y le encantan las manzanas. Aunque no podemos domesticarlo podemos darle manzanas haciendo que agite su pelaje. Al hacer esto queda claro que también se conoce como el lobo mofeta. Sin embargo este olor es capaz de atraer a otros animales haciendo que sea bastante útil para recopilar ganado. Este olor también incrementa la producción de fungos en hormigueros de hormigas cortadoras de hojas. Se pueden reproducir si les damos carne de conejo o pollo. Las anacondas son serpientes gigantes muy agresivas que se pueden encontrar en biomas de pantano. Pueden ser verdes o amarillas y se encuentran tanto en tierra como en agua. Tienen un apetito enorme e intentará comer todo lo que se encuentre. Lo que hace es atacar con una emboscada, enrolla a la presa con su cuerpo y lo asfixia antes de comerlo. Dado que coma sus presas enteras estas no sueltan ningún objeto al moris. Después de varias comidas la serpiente comienza a volverse descolorida y mudar la piel. La piel se puede utilizar para crear un patrón de banner único o para craftar el lazo de vid. Este lazo se puede lanzar para capturar cualquier mob, incluyendo mobs hostiles haciendo que funcione como una cuerda. A diferencia de la cuerda no se puede enganchar en vallas pero es bastante útil para transportar criaturas hostiles. Las anacondas se pueden volver pacíficas y criar si les damos pollo. Los osos hormigueros son mamíferos neutrales e insectívoros que podemos encontrar en junglas. Su presa principal son las hormigas y en caso de no haber cerca lo que hará es buscar un hormiguero que destruir. Cuando atacan un hormiguero ocasionalmente pueden sacar tierra, tierra con raíces y otros objetos. En estos ataques también pueden sacar fungus que crece debajo de ellos. Al encontrar una hormiga el oso hormiguero tratará de observarla con su lengua extra larga para comerla. Se pueden criar si les damos pupas de hormiga y las crías van en la espalda de sus padres hasta que se vuelven adultos. Los rodillos rocosos son monstruos gigantes muy agresivos que solo podremos encontrar en las cuevas de dripstone. Este mob está cubierto de dripstone puntiaguda y tratará de atacar a los intrusos de la cueva aplastándolos girando a gran velocidad. Aunque tienen poca vida lo que les caracteriza es su armadura extremadamente gruesa y su gran daño, haciendo que sea una amenaza para cualquier aventurel. Si lo derrotamos puede que nos dé tuf, dripstone puntiaguda y caparazón rocoso. El caparazón se puede emplear para hacer una pechera que permita al portador rodar como el mob al sprintar. Esta habilidad permite viajar rápido y hacer daño al iniciar un combate. Este objeto también reduce el daño por caída pero en caso de llevarlo en el agua nos hundiremos mucho más rápido debido a su gran peso. Los aleteadores o flutters son criaturas con forma de planta de pequeño tamaño que podremos encontrar en los biomas de cuevas frondosas. Son totalmente pasivos y evitan el daño flotando hacia arriba, aleteando su gran flor. Tienen interés en cualquier flor y podemos domesticarlo dándole entre 4 y 6 flores. Estas deben ser todas distintas entre sí o si no perderán interés. Una vez domesticado podemos hacer que se queden, que deambulen o que nos sigan. Este mob nos protegerá de cualquier ataque flotando y lanzando bolas de polen haciendo que sean mobs muy útiles para los exploradores. Aunque tienen poca vida se les puede equipar una maceta para darles armadura adicional. Al llevar la maceta podemos recogerlo haciendo clic derecho agachados y lo podemos curar si le damos flores. Dado que son plantas se pueden reproducir si les damos polvo de hueso. Si hacemos esto cerca de arbustos de azalea es posible que estos florezcan y si lo matamos puede que suelten flor de espora. Los monos de gelada son monos muy grandes y neutrales que se encuentran exclusivamente en biomas de pradera a gran altitud. Son el único tipo de mono que se alimenta con césped y se les puede ver habitualmente descansando en las praderas. Estos monos defienden ferozmente su territorio y se mueven en grupos dirigidos por un líder que se distingue por su larga melena. Cuando se enfadan estos monos pueden mover sus labios superiores y mostrar sus enormes dientes o posarse sobre sus patas traseras mostrando su pecho carmesí. Si les damos trigo estos comenzarán a comer todo el césped y hierbas altas de una zona haciendo que sean una buena alternativa para despejar el terreno. Y se pueden reproducir si les damos arbustos muertos. Los gerboas son pequeños mamíferos nocturnos que solo se pueden encontrar en biomas de desierto por la noche. Estos mobs duermen durante el día y por la noche se dedican a dar saltos usando sus largas patas traseras. Debido a su pequeño tamaño muchas criaturas como serpientes, zorros y gatos tratarán de cazarlos. A pesar de su apariencia tímida estos mobs nos pedirán semillas y si les damos nos otorgarán el efecto de los pies flotantes. Con el que recibiremos una mejora de velocidad si vamos corriendo y saltando a la vez. Estos se pueden reproducir si les damos gusanos o cualquier otro tipo de insecto. Y los gerboas que son alimentados con semillas o insectos no desaparecen. Las tortugas de agua dulce de Terrapins son pequeños reptiles que se pueden encontrar sumergidos en biomas de río sin hielo. Son completamente pasivos y confían en la protección que les da su caparazón. Las tortugas de agua dulce se pueden recoger utilizando un cubo. Si saltamos sobre este mob se meterán su concha. Y si saltamos otra vez lo que ocurrirá es que comenzará a girar rebotando en las paredes. En caso de chocar con otro mob le infligirá bastante daño. Está disponible en una gran variedad de colores y patrones de los cuales muchos de ellos ni siquiera aparecen en la naturaleza. Se pueden reproducir si les damos hierba marina produciendo de 1 a 4 huevos. Aunque muchos de estos huevos son un cruce de la madre y el padre, hay una posibilidad de que la tortuga bebé mute en un nuevo patrón aleatorio. En caso de no mutar la tortuga adquiere el color de la madre o el padre, o bien una mezcla de los dos. Las medusas comp son criaturas gelatinosas que se encuentran en el límite de la definición de lo que se considera vida animal. Se pueden encontrar de noche en océanos congelados, donde sus espectaculares colores contrastan con el azul de las profundidades. Estos mobs simplemente flotan en el agua capturando microorganismos. Son de muchos colores y se pueden recoger con un cubo. En caso de matarlas pueden soltar gelatina multicolor, que se puede aplicar en casi cualquier mob para que adquiera un patrón multicolor similar al de la medusa. Se puede eliminar el patrón usando una esponja y podemos comer la gelatina para aplicar el efecto nosotros mismos. Con esta gelatina también se puede craftear el cristal arcoiris, que cambia de color según la posición que tiene en el mundo. A diferencia de cristal oscuro, este también emite luz. El bacalo cósmico es un pez que se puede encontrar en el vacío entre las islas de Lend, incluyendo la isla principal del dragón. A diferencia de otros peces, este es hidrófago y es dañado por el agua. En su lugar lo que hacen es flotar formando bancos de peces. En caso de atacar a un pez del banco, los demás se teletransportarán lo más rápido posible. Es el pez favorito de los cosmos y se puede capturar usando un cubo vacío. Los bumfungus son conejos gigantes mutantes que rara vez se pueden encontrar en el bioma de setas. No se pueden reproducir y se pueden crear dándole muchas esporas mungal a un conejo. Estos mobs son los guardianes del campo de setas y atacarán a cualquiera que entre en el territorio. Son neutrales hacia los jugadores y si les damos zanahorias se vuelven pasivos. Las zanahorias también están en un efecto de fuerza y regeneración por un tiempo. Normalmente duermen de día y es por la noche cuando salen a buscar monstruos a los que atacar. A pesar de su apariencia pueden saltar y perseguir a sus enemigos a gran velocidad e infringir mucho daño. Los bisontes son mamíferos neutrales que podemos encontrar en planicies, planicies nevadas y praderas. Estos mamíferos atacan sin pensárselo a cualquiera que se acerque, incluso a otros bisontes. Mientras que los bisontes bebé no se pueden defender, los adultos se mueven bastante rápido y son capaces de lanzar a sus enemigos por el aire. Por todo ello es muy recomendable guardar cierta distancia cuando nos topemos con ellos. En caso de vencerlos nos darán muchísima carne y si los esquilamos nos darán su pelaje, que podemos emplear para hacer bloques, que podemos utilizar para hacer alfombras o mejorar las botas en una smithing table, para hacer que sean más resistentes a la nieve en polvo. Un bisonte adulto es capaz de retirar la nieve de su paso al caminar, haciendo que sean bastante útiles para despejar caminos. Los bisontes se pueden reproducir si se les da trigo. En biomas de nieve su pelaje se puede llenar de nieve que podemos retirar con una pala. También podemos colocar nieve directamente en su pelaje que se puede derretir si el bisonte está en agua, lluvia o en un bioma cálido. Los calamares gigantes son grandes invertebrados que solo se pueden encontrar en las profundidades de los biomas oceánicos. Aunque tienen un aspecto algo terrorífico, son neutrales con todos menos con los guardianes y los peces. Tienen el ojo más grande del reino animal y en caso de matarlo nos dará poco más que algunos sacos de tinta. Sin embargo, en caso de ser atacado por su único depredador, el cachalote, puede que pierda uno de sus tentáculos en la pelea. Estos tentáculos se pueden recoger para crear el grappling squawk, que es como una ballesta que permite disparar de uno a cuatro tentáculos a la vez, que se adhieren a cualquier superficie y nos permite ir hacia ella. Es una herramienta muy recomendable para la exploración de cuevas y océanos. Este calamar se puede despresurizar en caso de tener menos de 10 bloques de agua encima. Al ocurrir esto, su color cambiará a uno más pálido. Es algo extremadamente raro, pero en caso de que un rayo golpee a un calamar, este se puede transformar en un calamar gigante azul. Y bueno, pues hasta aquí lo que vendría siendo el vídeo. Espero que os haya gustado mucho a todos. Recordad que si os ha molado podéis dejar un buen me gusta y decidme en los comentarios cuál ha sido el mob que más os ha gustado. También podéis decirme de qué mod os gustaría que fuese la siguiente review. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.